hola chicas como están que tal bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un tutorial bueno como ven ahí en la descripción el tutorial trata de un maquillaje al estilo de kylie jenner espero les guste mucho entonces ahí les dejo con el tutorial bueno chicas primero vamos a maquillarnos el rostro con una base en crema en este caso estoy usando la true match de l'oreal y es el tono natural beige con una brocha plana sintética vamos a aplicarnos por todo el rostro una vez hecho esto voy a aplicarme en mi corrector en este caso en color amarillo para taparme las ojeras vamos a hacerlo en ambas ojeras en forma triangular como ven ahí con una brocha para aplicar corrector también de pasada vamos a iluminar la parte que queremos resaltar en este caso la nariz y la parte de abajo del del pómulo con el corrector color verde vamos a tapar los granitos el acné y con nuestra esponjita vamos a difuminar todo el maquillaje muy bien y parejito tanto el corrector como la base no vamos a difuminar todo muy bien a chicas el corrector que estoy usando de colores es de la marca costa les sales ahora con mi corrector natural de maybelline el color light layer voy a aplicarme para sellar lo mejor y luego voy a difuminar con la esponjita para el siguiente paso voy a utilizar mi highlight y contour powder de nyx para hacerme el contorno en el rostro primero vamos a aplicar debajo del huesito de la cara y antes de antes de llegar al cuello en este huesito en ambos lados tienen papadita también lo pueden tapar ahí abajo pueden aplicar el contorno y en la frente para disminuir el tamaño de nuestra frente y también pueden corregir la nariz si quiere una nariz más más finita más respingada lo pueden hacer simplemente es darle forma oscurecer ambos lados de la nariz para poder perfilar bien y listo ahora lo que vamos a hacer es aplicar el rubor y para eso yo tengo mi paleta de 26 sombras neutrales y rubores y como ven ahí me va a aplicar uno bien rosadito bajito esta paleta también es de la marca costa les sales listo ya nos aplicamos el rubor ahora voy a conseguir con mis cejas para la ceja voy a utilizar una sombra de costa les sales es un hot pot el m16 es como un marrón no tan oscuro y me lo voy a aplicar con una brocha biselada de pelo natural listo chicas ahora vamos a aplicarnos nuestras sombras y primero lo que voy a hacer es aplicarme un primer el que estoy usando este el el tono ser y me lo aplicó en todo el párpado tanto arriba como abajo debajo de las pestañas vamos a seguir utilizando la paleta de costa de sens y voy a aplicarme un color coralito clarito en el párpado móvil luego con una brocha tipo pincel me voy a aplicar un color marrón es un marrón oscuro en el contorno del ojo debajo del huesito para darle forma a nuestro ojos y profundidad luego vamos a difuminar con una brocha plana a chicas las brochas que estoy usando son de costa de sens son de el kit de 24 brochas de mango de bambú y bueno ahora para iluminar que también me voy a aplicar en el párpado móvil en la parte central el color es un color como un amarillito bien bajito es para iluminar más que nada y estoy utilizando de la paleta como palet look y luego utilizamos un color más clarito un blanquito para iluminar debajo de las cejas ahora voy a utilizar un color marrón oscuro y me voy a aplicar debajo de las pestañas y luego me voy a aplicar un delineador en este caso estoy usando el delineador en gel de él es muy bueno este delineador y viene con una brochita no y entonces lo que voy a hacer es jalar y hacia afuera como una colita para alargar mi mirada no igual en el otro ojo chicas para las que no saben kylie jenner es una de las hermanas de las kardashian y pues ella usa normalmente el maquillaje que más le gusta usar es en tonos war no en tonos neutrales pero con un delineado bien extenso bien alargado y con unas pestañas bien rizadas lo que de ella resalta son sus labios más que sus ojos para eso les voy a enseñar cómo tener los labios más gruesos y pues lo primero es que necesitan una base la misma que se aplican el rostro se lo aplican en todo el labio para que para que todo se vea parejo de un solo tono y pues ustedes puedan delinear sobre el labio no para eso necesitan un lápiz del mismo color del labial en este caso estoy utilizando un color rosado este es y el tono rosa ambrosia y me lo estoy aplicando por encima del labio no en el mismo la misma recta sino un poquito más arriba esto para que para dar más grosor a nuestro labio y hacen todo eso alrededor no en todo alrededor del labio tanto arriba como abajo si gustan también se pueden pintar todo el labio con el mismo delineador esto para que para que les dure más el labial que se van a poner encima el labial que voy a usar este nix es el tono talía y que es un tono muy similar al del lápiz que me he delineado pues esto va a hacer que no se vea en el lápiz no se note es como todo va a estar un solo tono y este labial es un tono mate entonces preferible que sea un color del mismo lápiz y que sea mate para que le den más el tono así a mate también pueden aplicarse polvos translúcidos en los labios con una brocha se lo pasan por los labios para que todo efecto de brillo desaparezca y listo chicas así queda nuestro look al oca y le llena donde más resalta nuestros labios bueno chicas espero les haya gustado mucho este tutorial como han visto es bastante fácil y práctico hacerlo al estilo de kylie jenner me ha encantado hacer este maquillaje este look porque quería enseñarles cómo podemos maquillarnos los labios como ella no y aparte como si habrán visto ella usa sus ojos colores neutrales y cálidos no son muy coloridos entonces ya saben si les gustó le dan like también pueden suscribirse aquí abajo en el botón rojo para que le lleguen nuevos vídeos que voy subiendo y también pueden dejarme sus comentarios indicando de qué les pareció este tutorial y bueno chicas ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye